qué bonito es el amor cuando llega la ropa qué tal cómo estáis sabaletes estoy aquí para deciros que esta noche estamos en directo nos vamos esta noche con resident evil 7 vamos a seguir adelante dándole caña y vamos a ver si nos llevamos a algún sustete o a ver qué en cojones pasa con el pollo ese que el psicópata ese de la gafa bueno yo también tengo gafas pero no soy psicópata no bueno de momento no esta noche a partir de las 11 y media 12 aproximati la hora española hora española estamos en madrid estamos en españa o sea si estás en argentina son cuatro horas menos cuatro horas menos sobre las 12 son las 8 de la tarde joder pepe sabe sumar me cago la hostia luego vamos a seguir sumando porque el día 15 o 16 no sé exactamente el día 15 puede ser que el día el día después de los enamoración es que de 14 el día de los enamoración el día de los enamorados cuánto enamorado cuánto amor y cuánto cariño se respira por el canal a veces bueno pues que sepáis que el día que entre el día 15 10 16 queda bien con la copla que luego no me toquéis los pies 15 o 16 cuando 15 o 16 no lo sé qué día o el 15 o el 16 y no sé si será en directo o será grabado daremos directamente con el ganador por el canal estáos al loro porque están a punto de ganar los auriculares me tenéis que seguir por aquí por el twitter tenéis que seguirme por aquí por el canal tenéis que comentar simplemente por el twitter con el hashtag hashtag castitan los auriculares de sauber ver y simple no hashtag todos los juntitos los auriculares de sauber y ya está por cierto ayer un amigo de barcelona un amiguete que entró por aquí por el canal me estaba diciendo si no a los auriculares el envío que es gratis así andamos pues sí lo más seguro que sea el envío gratis o sea que no te preocupes tú tranquilo que no te robe el sueño ya está que me voy está ya he dicho lo que tenía que decir esta noche os espero por aquí vale ala que os den con la pica un pollo hasta luego lucas